No hay nada que hacer ¿No hay nada que hacer? ¿Esto que está aquí abajo? ¿Para? ¿Que hace? ¿Que hacen? Escondido ahí adentro Oye, no compraron ¿Linternas? ¿Quién es el culiado que...? Ooooooooooooo Oye, ¿Quién cerró mi linterna? Lo vimos Ya, ¿Quién cerró mi linterna? Pásalo al toque, al toque, al toque Ya, yo voy a usar esta Esta de acá Al toque, devuelve mi linterna Al toque Al toque, pasa mi linterna ¿Quién fue? Hay una sola linterna, así que te voy a dejar la tuya Yo fui el único que metió una linterna Porque no había más linterna Ya, abrí la puerta Uy, pasa mi linterna Tiene covid, tiene covid A vos, te estoy hablando No Oye, ¿Para que lo añade? Oye, ¿Pasa la linterna? ¿Cuál linterna, weón? ¿Cuál linterna, weón? ¿Cuál linterna, weón? Oye, pasa la linterna, oye Use mascarilla, por favor Oye, pasa la linterna Pero tiene tímido, weón Pero tiene tímido, weón Uy, oye, pasa la linterna No veo ninguna linterna No, si esa linterna no la es Dilo, es otra Que linterna, weón Puta me ahorraron la linterna Uh, mira No, peor Me buggearon la linterna Mira, mira, mira Yo no tengo ninguna linterna Pero vamos todos juntitos y no pasa nada Mira, vamos, vamos Oye, oye, pasa la linterna Oye, ¿y la sal que yo compré? Yo compré dos sales ¿Y la agrega? Y yo compré Yo compré un crucifijo Ya, yo no tengo ni Ni linterna ni wea Así que voy a entrar Ni siquiera vieron los objetivos, dice Descubre el tipo fantasma Evita que un fantasma ataque a alguien está utilizando un crucifijo Encuentra pruebas con un medidor De campo electromagnético Un miembro del equipo de Escapar del fantasma delante de un ataque ¿Cómo no tenemos MF? ¿Y esto que es MF? Sí, es el MF Tengo MF ¡Acentos! ¿Me escucha? ¿Me escucha? Se llama Marcia Harris Marcia No es el Se comunicará con quien estén solos Hasta el TIC Hasta el TIC Hasta el TIC no se va a comunicar nunca ¿Me pueden prender una luz? No veo nada Yo tampoco Yo tengo la cámara nocturna El poder más nocturnico Acá está Mirá No tenemos luces ¿Cómo se llamaba? Marcia Harris Marcia Harris Pero hay que estar solo Marcia Harris Hay que estar solo te dicen Marcia Harris Interna Vamos a buscar donde se prende la luz Marcia Harris responde Marcia Harris Marcia Harris Marcia Harris Marcia Harris Tessä Responde 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 Cuando este buen encabrón al fantasma nos mata ¿Y ahora cómo vamos a adivinar? ¿Cómo vamos a adivinar? Tenemos que prender las luces primero No hay luces, weón Pero tenemos que prender las... ¿Se echaron a perder? Pero tenemos que ir a donde sea que se da el switch central de la centralidad suchística Ah, chucha, ya... Que debe ser en el sótano ¿Vamos al sótano? Uy ¡Llego la luz! De nada De nada Me cago, se cierra la puerta ahora, weón Ese es un sótano, este es un sótano, mirá, vamos Sí Hay un colchón, ahora que tengo audio Ahora que me llegó el audio, weón Hay un colchón ahí abajo, weón Marcia Harris Marcia Harris responde Marcia Harris Responde, muéstrate, manifiéntate, enséñame Uh, mirá, 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 mirá O sea que esta, ¿no? Un arma mortal Semel No, el Semel no es un arma mortal Qué susto, ese abuelo Tengo ganas de ir al baño, weón Vaya, vaya Agradece que no vivís en el campo No Y que el baño está como tres cuadras para atrás Cierto Pero voy a terminar esta partida y voy a ir al baño Bueno, no veo nada Te aviso Chuchas Marcia Harris Marcia Harris Manifestation Manifestation Sí, cerrar la puerta, boludo Eh, hay luz, mira Uh A ver qué otro tiene Eh Familiar todo feo Me robaron todas las cuestiones No están, weón En el garage No, no se llama Está ahí abajo Abajo había como... Ocho grados Y acá arriba Hay más Ya, entonces abajo, po Si, en todo lo que sea abajo Pero agota que no subimos todavía No subimos todavía Ohhhh Uy ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuántos grados hay acá? Para que no veo nada, boludo Y está haciendo pip ¿Dónde está? Acá no está Uy, se fueron todas las luces ¿Abajo? 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 ¿Hay que bajar? Se fueron todas las luces, weón Caras de puta, me fui a la mierda ¿Dónde están? Dos Hay dos ¿Esta es el termómetro? Dice 18 21 Entonces acá no es, po 21 21 Ya siganme para abajo, entonces El termómetro donde haya menos de 10 Oh, 3, 3, 3 Ya, 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 aquí entonces Alguien alumbre, por favor Bueno, ¿quién tiene linterna? No sé quién tiene linterna ¿Por qué no tiene linterna? Yo tengo linterna, pero estoy alumbrando, po Pero no alumbra, po Vale, calla, pon tu linterna Ponle más pilas Más pilas le pone, más ilumina Así funciona ¿Pero vas a iluminar o no? Está iluminando ¿Estoy iluminando? ¿Estoy iluminando? No sé si me la acuerdo ¿Pero vas a iluminar o no? Más allá, Harry is over Oh, Esteban Loco, te voy a dejar para que te fileteen Dice que tenemos que escapar de un ataque Así le pagan a uno Uno viene aquí a enseñar Oh, acá, acá, acá Acá, acá, acá Acá, ilumina por acá Tengo cuatro Tengo tres, tengo tres Tengo tres ¿Estás detrás del rugby? ¿Pero por qué viene para acá, güey? ¡Ándate para allá, hombre! ¡No! ¡Para linterna! ¡Para linterna! ¡Para linterna! Ya, ¿a dónde querés? ¡De vuelta! ¡No veo ni hueá, güey! ¡Venga para acá, mierdas! ¡Bansai! ¿Están abajo, no? Sí, todo el rato Uy, qué rico que está Vení Por acá era ¿Qué es eso? Estoy buscando las... Las pinches... Luces ¿Cómo no hay luces acá abajo? ¿Dónde está la hueá? Matahari over No era la Matahari ¿Cómo se llamaba? Marcia Harris Marcia Harris Marcia Necky Marcia Necky Ah, acá está la hueá Ahí está, te dije, ¿no? No se puede abrir el rugby Bueno No ¿Y si le agarro palazo? El fridujo El fridujo Uh, en la puerta, boludo En la puerta, en la puerta En la puerta, en la puerta En la puerta, lo vi Puta madre Dani quiere salir corriendo Mira cómo corre, mira cómo corre este puto No, chao, yo me voy choco, cabrón Tenemos que escaparnos de un ataque Tenemos que escaparnos de un ataque ¡Corre! ¡Jujú! ¡Qué porras, un tante! ¿Dónde está el ataque? No ¿Eso fue escaparse de un ataque? ¿Se murieron? No tengo idea dónde están No, aquí mi mujer miró y me movió y me tocó el brazo ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Se cago entero! ¡Casi me caí! Oh, esa buena se hace No, esa buena, esa buena de mala clase Dani, espérame Eso fue completamente intencional, te aviso ¡Jajaja! 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 Chicas, si no me voy a... Yo habría... Yo habría... Yo habría bajado 3 kilos haciéndome caca ahí ¿Qué ha llegado? No sé ¿Dónde está la luz? Acá está la luz ¡Aquí se ve! ¡Ay! ¡Pero qué lindo! ¡Jajaja! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Un más! ¡Aca está el teléfono, weón! ¡Ahí está! ¡Halo! ¡Halo! Agarrame el huevito ¡Uh! ¿Se pueden agarrar los huevitos? Sí, ¿se agarran los huevos? Sí, 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 sí Se agarró dos Toma ¡Puta madre! Estoy solo en el... Estoy solo en el sótano, weón ¡Vamos, vamos! ¡Go! ¡Go! No, porque tiene que aprovechar de invocarla, weón Invocan Invocan ¡Invocan! ¡Oh, no, no! ¡No! ¡Se me cae en la cámara! ¡Se me cae en la cámara! Oye, por si acaso está en el... Está en el... Está en el subterráneo, por si acaso la... La versión X La versión X La versión X Marcia Harris Marcia Harris Chapa la pachamas Marcia Harris ¿De qué? ¿Y a qué prueba tenemos? ¿Tenemos alguna prueba? Eh... Se explotó la hueá hasta acá arriba Se apaga las luces over La luz Ya, eso no es una prueba La temperatura over ¿Está en bajo cero o no? Estaba en 3 grados Y ahí ahora en qué está? ¡Uh, uh, 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 uh! En 4 Entonces no son grados bajo cero ¡Claro! ¡La silla está sonando, weón! Por acá, por acá, por acá ¡Uy! ¡La silla estaba rechinando! ¡Sí! ¡Uy! ¡La silla estaba rechinando! 5 grados, 8 grados Oye, aquí está la... Hay una linterna esta ¿Dónde? Trate, no muevas la cámara ¡Uy! ¡La silla! ¡La silla! ¡La silla! ¡La silla! ¡La silla! ¡La silla, la silla! ¡La silla, hombre! ¡Uy! ¡Se está moviendo! ¡Uy! ¡Se está moviendo la silla, weón! Se está moviendo la silla, weón ¡Se está moviendo la silla, weón! 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 ¡Dame la ultrapower! ¡Verdad! Algo que vea Oye, tengo el libro este Para que la una escriba Deja en el suelo al lado de la cosa verde O déjalo ahí al lado del fantasma ¿Y tú dónde estás? ¿Ahí, Bartlo? Estoy viendo en la cámara a ver si es que aparece el bicho por el dot Te ha tocado, Bartlo ¿Estás viendo mi cámara? Sí, pues es la única cámara que hay Buena, cabrón Estamos en un stream con el tío Daniel ¿Ve? ¿Represente? Representando Si la dejáis en el suelo, me sirve O sea, así como en algún lugar, me sirve más Que apunte hacia la cosa verde Bien, po Espérate Como chucha te la dejo ahí abajo Acá, mirá, ahí, tenés una mesita Lo voy a dejar No, va a atacar, va a atacar ¡Está cagado! ¡Oh, lo vi! ¡Ahí! ¡Corre, su top! ¡Chuy! No, se chupó a alguien ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Este weón! ¡Mato! ¡Este weón! ¡Mato! ¡Este weón! ¡Mato! ¡Este weón! ¡La linterna! ¿No te quedó una foto? No, no, no ¡Chau, Dani! ¡Chau, Dani! ¡Chau, Dani! ¡Chau, Dani! ¡Chau, Dani! ¡No, me cerró la puerta, weón! ¿Me dejó un autógrafo por lo menos, no? ¡No tengo linterna! ¡Oh, oh! ¡Dejó escrito! ¡Está escrito! ¡Está escrito! ¡Está manchadito! ¡No hay una linterna, weón! ¡No hay un nefactor de la linterna! ¡Anda a robarle la linterna! ¡El otro culiao! ¿Dónde está todo el cuerpo? ¡Este weón acá! ¡Pero no se han dejado la linterna! ¡Busca entre las piernas! ¡Se la comió! ¡La tenía en la mano! ¡Chau, weón! ¡No se ve! ¡No! ¡Ay, concha de que madre! ¡Cargó pistola, linterna! Y podía haberla dejado prendido también este animal cuando lo mataban. ¡Sí, po! ¡Permazo! ¡El weón la apagó! ¡Oh! ¡Hasta el pisco! ¡Corre, puto! ¡Ahí te lo dejo! ¡Ahí te lo dejo! ¡Me mato! ¿Bueno? ¿Ahora cuándo? ¿Pero dónde crees que estoy? No veo ni una weón. ¿Está morido? No, yo. Yo me morí, weón. No, yo no sé dónde estoy. ¿Me veí reglo, no? Sí. Yo te puedo ver en el piso. Y escucho pasitos, te aviso. Todo el club de los muertos. Ya, ¿Sprint hasta la puerta? No veo al Dani. ¿Está escondido? ¿Está escondido? Está escondido acá en la... Está escondido. ¡Oh! ¡Hasta el pico el Dani! ¡Corre, puto! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, puto! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Raja, weón! ¡Raja, raja! ¡No se abre la puerta, uno! ¡Para este lado, para este lado! ¡Para este lado! ¡Ahora sí! ¡Corre, puto! ¿Para dónde eras? ¡Para acá! Bueno, te salvaste. Dame una puerta. Dame una puerta... ¿Dónde está la salida y la concha de mi madre? ¿Esta la salida? ¡Ahí! ¡Derecho, derecho, derecho! ¿Esta? Sí. ¡Oh! ¡Corre, puto! ¡Ya! ¡Métete al camino y aprienta la cueva, weón! ¡Eh, eh, eh! ¡El Dani se escapó, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Weón! Estaba! ¡Estaba! ¡Al lado tuyo! ¡Pasaste por encima! ¡Pasaste por encima, weón! A ver, mi nivel de locura... ¿Qué hizo? ¡Cero por ciento! ¿Cero por ciento de sanidad? Sí. ¡Cero por ciento de sanidad! Te lo mejor. si no te creo no te creo está morido y como salieron de acá el otro día ahí no me deja el barco tiene que entrar tiene que entrar al camión pero el barco está vivo o está morido está vivo está entero vivo ah yo pensé que estaba morido ¿dónde está? ahí está ¿dónde estás? ¿dónde estás? ahí abajo arriba las luces están arriba o no aumentas que llegue hasta hasta algo por ciento estoy en 1% pero necesito una linterna porque no veo nada ahí voy, ahí voy, tranquilo, ahí voy con una linterna ultravioleta con la linterna ultravioleta te cerraron la puerta, te aviso, yo no fui no, si fuera loco porque me he intentado acar de hecho se anda paseando ¿cómo se abre esta puerta? ¡Abre la puerta, mierda! ¿lo puedo? ¿está atacando, Juan? ah, está ahí está el dick oye, Rackley, ¿tú por qué está ahí en cabo, Juan? ¿por qué estoy sentado? ¿me senté en la silla? mientras estos, Juan, están muertos no se han hecho hasta siguen ahí está, ahí está ahí entre misión del Dani ahora salvar al Marquion ¿dónde está la escalera para arriba? no, si estoy en el primer piso tenés que ir hasta en la cocina y en vez de pasar a la cocina tenés que tomar la puerta a la derecha ¿acá? hay una puerta acá, boludo, mira no, está atacando cierra, 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 cierra pero, Juan, me estoy diciendo que venga, que venga que vaya, que vaya no, pero cierra bien obligame, perro, ahí está cagamos, cagamos vos cagaste en el Dani se esconde ¡ah! ¡ah! ¡corra, Juan! ¡corra! ¡ah, de puto! ¡ah, de puto! no, se agarró en el barco no, me mató se lo, Julio dame una puerta papurri ya, Dani, ahora andate ahora andate, Dani, corre dame una puerta abrí la puta puerta espérate, espérate, espérate ahí está voy a cerrar ahí está nos vemos, software guardamos esta guarda bueno, cierra la hueá y mira ¿qué pasó? hay que seleccionar a un fantasma bruh casi ya estaba solo me cambio pega chanox se escamó en ninguno el objetivo 3 el objetivo 3 el objetivo 3 está, tened 10 pesos, cacha como terrible, bro a mí me dio 5 la he hecho mucha somos los peores cazafantasmas de la historia ghostbusters los peores cazafantasmas del mundo mundial pero estuvo entretenido igual me salvé como 3 veces uy, güey entonces salvaste pero con tú y lo peor es que este güey me mató porque no cerró la puerta casi cerré la puerta no la cerraste y por eso no entró bueno, la cerré después y después salí corriendo y le hice el esquinazo así ole por acá ole por allá y me fui y te agarró las 3 veces que a ti no te mataron yo estaba metido adentro para que te vea el líder ya uy, mira ¿qué es eso ahí arriba? tus cachetes no, no, no lo de ahí arriba ¿qué cosa, güey? el fantasma de ahora es Alice in Change ¿cómo se llamaba? Rosita uy, si no hay agachados qué loco, güey no sé, pero se mueve no sé, pero esa casa se está moviendo parece que fue mucho por hoy de este juego ¿vamos a otro? sí por favor, güey vamos no sé, no sé, no sé qué loco, güey no sé, no sé qué loco, güey 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 Gracias.